Acompañados de una banda del pueblo y la banda municipal, las personas que se encuentran contra el régimen del gobierno central protestaron esta tarde en Tulcán. Encabezada por el prefecto del Carchi, el alcalde de Tulcán y varios concejales de la localidad, la marcha convocada para este miércoles por el Comité Cívico recorrió las principales calles de la urbe. Con gritos y pancartas en contra del gobierno, los manifestantes expresaron su desacuerdo y su malestar porque a decir de ellos se sienten desatendidos. La mayoría de los marchantes vestía de negro y en algunos casos con cacerola en mano avanzaron hasta el parque central donde intervino Jaime Bastidas como presidente del Comité Cívico. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo. ¡Gracias!